Saludos amigos de Krauss-Rage, en esta oportunidad les tenemos información que viene desde Rusia, donde cientos de misiles hipersónicos circón rusos se desplegarán en los mares negro y mediterráneo para hacer frente a la presencia de la OTAN en las fronteras de Rusia, esperamos que esta información sea de su importancia y de su interés, empecemos. La abierta negativa de la OTAN a discutir las condiciones propuestas por Rusia podría obligar a Rusia a tomar medidas extremadamente duras bloqueando prácticamente toda Europa, por el momento se sabe que Rusia está dispuesta a apostar por el despliegue de sus armas hipersónicas, además se pueden desplegar cientos de misiles en el mar negro y el mar mediterráneo lo que pone a la mayoría de los países de la OTAN bajo el ataque de las armas rusas, hoy en día los misiles de crucero hipersónico circón se consideran el tipo de arma más peligrosa que tiene Rusia, al mismo tiempo se sabe que los diseñadores rusos y están involucrados en la nueva producción en serie de estos misiles, durante los próximos años esto aumentará el arsenal de misiles hipersónicos circón a varios cientos de unidades, el despliegue de estos misiles en los mares negro y mediterráneo bloqueará por completo una potencial amenaza de la OTAN y de los Estados Unidos, ya que cualquier provocación o agresión de la alianza puede llevar a la destrucción total de estos países, el despliegue de misiles hipersónicos circón en el mar negro y en el mar mediterráneo está bloqueando la entrada de barcos de la OTAN al patio trasero de Rusia, sin embargo, si estos últimos se despliegan en la base militar rusa de Tartus en Siria, decenas de bases e instalaciones militares estadounidenses estarán amenazadas de destrucción y Washington no tiene forma de contrarrestar estas armas rusas, señala un experto sobre la materia, es probable que ésta sea la medida de represalia de Rusia si, no obstante, Ucrania es admitida en la organización del tratado del Atlántico Norte. De acuerdo con la información que les he presentado, no se olviden de dejar sus comentarios y sus opiniones con respecto a esta noticia. No te olvides de suscribirte al canal y muy importante activar la campana de notificaciones para que se te envíe la notificación respectiva cuando publique un nuevo vídeo. Gracias por visitar Krauser Rage Games, donde tú siempre estarás informado.